Encontramos bienestar en tu barrio, donde nos juntamos distintos entes, nación, provincia y municipio, para traerle todos los programas posibles a la gente en un solo lugar. Tenemos CERSOL, tarjeta social y acciones a seguir. Después se encuentra el municipio, que tiene el CENIN-5, castraciones, tierra, el vacunatorio, que es muy importante. También está ANSES, donde pueden regularizar el tema de trámites, desde Asignación Familiar, de Asignación Universal, tenemos servicios públicos. Tienen todos los programas que están en la oficina central, los trajeron acá, ellos tienen todos. Después también está Distrigas, está con nosotros FAMI, que también tiene todos los programas que tiene en el edificio, los tiene acá, y si no, también les dan turno para los que no puedan realizarlos acá. Y se nos sumó también IDUC, que está buenísimo. Ahí podés realizar los trámites de actualización de carpetas y solicitud de cualquier tipo. Y los que más solicita a la gente son tarjeta social, el vacunatorio, castraciones. En ANSES también viene mucha demanda por el tema de las asignaciones, por la tarjeta alimentar también. Se viene realizando hace un tiempo con el fin de traer a todos los entes en un solo lugar, entonces se le haga más fácil a la gente para no ir de un lado al otro, hacer todo en un solo lugar y en un ratito nada más. Y bueno, los invitamos a que vengan siempre con su barbijo, con el distanciamiento social, para protección de todos.